Alejandra, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Diego. Oye, este, primero una, una disculpa, yo hice ahí una regadota, hice una, hice pelotas, no es culpa más que mía, este, para, y te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada en este momento, Alejandra, buen día. Un gusto, buenos días. Oye, a ver, platícanos, tú estabas en Quinto Elemento Lab, y Quinto Elemento Lab fue una de los muchísimos, casi 600, si no me equivoco, periodistas de investigación, o las agrupaciones de periodistas de investigación que participaron en Pandora Papers. Platícanos rápidamente cómo nace y qué es Pandora Papers. Mira, Pandora Papers es una filtración, ¿a qué le llamamos una filtración? Alguien confió en un equipo de periodistas que se llama Consorcio de Periodistas de Investigación, que es una organización sin fines de lucro en Washington, alguien confió en ellos para depositar y entregarles 11.9 millones de documentos, con información de los expedientes de clientes de 14 despachos que se dedican a abrir, a diseñar y abrir estructuras, digamos, financieras en paraísos fiscales. Eso es Pandora Papers. ¿Y ellos por qué lo tenían? ¿Cómo acceden a esos papeles? Mira, los papeles, el origen, cómo se origina la filtración, eso no podemos hablar. No, de acuerdo. Bueno, no lo puede hablar del consorcio por confidencialidad de la fuente, pero lo que llega es esa gran colección de información, como antes, hace unos años llegaron documentos de Mossack Fonseca, o antes también hubo una filtración de información de HCBC en Suiza y en Luxemburgo. Este consorcio se ha vuelto como confiable para personas que tienen información que puede ser de interés público. Entonces el consorcio estuvo analizando, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y ¿debo investigarlo o no? Hay algo aquí de interés público y llegaron muy pronto a determinar que sí. Y enteraron que sí porque había personajes públicos y presos de delitos detrás de estos documentos. Sí, lo que encontraron es que hay unas estructuras mucho, muy complejas de secrecía que están haciendo posible que políticos alrededor del mundo, funcionarios públicos, criminales o gente común esté utilizando las estructuras, ya sea para no pagar impuestos, para esconder fortunas indebidas. Entonces, por esa razón fue que decidieron que, a pesar de que esta es información con una gran riqueza de información confidencial personal, patrimonial, que había una razón de interés público para entender y publicar lo que ahí se esconde. Y de México participaron Quinto Elemento Lab, la revista Proceso o algunos, ¿quién más? El país, su edición México y Univisión. Mira, el consorcio trabaja de manera impresionante. Nos coordinó a 600 periodistas de 150 medios y organizaciones en todos los continentes. Son muchísimos idiomas. Son, ¿no? Ya no podemos imaginar, había mandarín, había Kenian, o sea, Swaheli. Y el consorcio desarrolló, uno, la tecnología para poder procesar 11.9 millones y que todos nosotros pudiéramos buscar con un método, o con una, digamos, con una herramienta tecnológica que había, por ejemplo, de habitantes de México, ¿no? Ya. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Y felicidades por el trabajo. Y justamente hablando del trabajo, no debe ser nada sencillo. Primero el protocolo, ya nos dijiste que les facilitan una plataforma para hacer esto, pero nada más construir una base de datos de ese calibre, identificar lo que tiene que ver con México. Y además, me imagino, porque conozco tu trabajo, conozco el trabajo de ustedes, sin prejuicios, es decir, sin el único criterio mexicanos que aparecen en estos documentos. ¿Qué tanto trabajo implica y qué complicaciones tuvieron? Creo que lo más complejo es entender, ¿no? Los documentos, porque, digo, uno no es financiero ni tampoco sabemos de mercado. Entonces, básicamente hay un proceso de educación, de qué significan, qué es un fideicomismo, cómo funcionan, cómo funcionan las empresas papel, cómo puede ser que una empresa sea directora de otra empresa, que es propietaria de otra empresa, que es directora de otra empresa, ¿no? Sí, sí. Como que es... Esas telarañas, digamos, legales, ¿no? Sí, porque, entonces, lo primero que fue el reto de todos alrededor del mundo es entender. Y para poder entender los documentos. Y también, te digo, y como tú dices, partíamos sin un prejuicio tratando de entender el fenómeno. Y justamente, por ejemplo, nos parece importante como primera pregunta nuestra es, bueno, ¿qué tantos mexicanos lo utilizan? Sí, sí. Estamos hablando de algo excepcional o quiénes, qué tipo de personajes o personas lo utilizan y para qué y por qué. Y después, digamos, con esa primera pregunta rectora fuimos encontrando cosas, ¿no? Primero la gran diversidad, ¿no? Que la usan los mismos políticos, pero políticos de regiones y circunstancias bien diversas, ¿no? Un exalcalde de un ayuntamiento, digamos, que no es hiper rico y un exgobernador, ¿no? Las personas muy diversas y también los usos muy diversos, ¿no? Lo que hicimos es plasmar como una selección de los personajes que son más públicos, que no la lista de los 3.000, sino una selección. Esa selección no son necesariamente gente que hubiera cometido un crimen, ¿no? Lo que nos ayuda es entender el sistema, ¿para qué usan el sistema? Si es para proteger patrimonios y... Algo que por lo visto hemos encontrado mucho es que los muy ricos tienen cosas que no podemos hacer. Tú y yo, usted y yo, a menos que sean muy ricos y no lo han contado. Bueno, no incluyas a Alejandro Sierra, Alejandra, en esto, por favor. Alejandro, ¿qué tal? Ya que me dieron la palabra. Este, no estoy, ¿verdad? No, no. Déjame pegar. Ay, Alejandro, y hablando de regiones, la pregunta obligada es Jalisco. ¿Hay algún personaje de Jalisco? ¿Va a salir esto un poco más adelante? Yo estoy en atención. ¿Mande? Estén atentos. Estén atentos. ¿Sí hay personajes de Jalisco? No les puedo decir nada. ¡Ay! Vamos publicando. Imagínate eso, a perder la sorpresa. Oye, pero no les puedo decir nada, pero estén atentos. No, bueno, estén atentos a todo lo nacional. Por ejemplo, tenemos un interactivo donde estamos, nos pusimos 40 personajes, y hay algunos que vamos a estar activando, digamos, haciendo públicos en estos días. Mira, esto es como para nosotros ha sido un año de trabajo, dos años con el consorcio, pero nosotros más a full un año. Y seguramente esto lo seguiremos hurgando, ¿no? Seguirán a flor, esto se vuelve como nuestro tumbaburro de consulta. Sí. Sí. Oye, Alejandra, en el lenguaje del consorcio, estén atentos, significa tramiten su amparo. Mira, lo que hemos, sí, nada más, hemos hecho un esfuerzo mucho, muy grande, este, por buscar entrevistas con todos, a quienes no pudimos entrevistar, les mandamos un cuestionario con mucha anticipación, muy permanentizado, básicamente diciéndoles, sabemos, tenemos esto, queremos que nos explique, ¿no? Y por muchas razones, una no para condicionar si publicamos o no. Sí. Pero, sí, es que si encontrábamos que había explicaciones suficientes y bastas, o algo que nos ayudara a avanzar nuestra comprensión, ¿no? O, o, precisiones, este, o las tenemos que publicar, y tenemos que publicar también tu respuesta. Entonces, sí hicimos un esfuerzo muy fuerte en todo el mundo, México, nosotros, y los, de mandar cuestionarios por beneficiarios, algunos los tienen desde hace un mes, o sea, no fue cosa de hace dos días. Ya. ¿No? ¿Y cuánto tiempo les llevó esta investigación? ¿Cuándo empezaron con esto? Mira, el consorcio tiene dos años, porque tuvieron que desarrollar, es muy padre el consorcio, porque tienen un equipo de programadores técnicos que están desarrollando soluciones. Ok. Entonces, ellos les tomó dos años, tenemos una plataforma en la que coincidimos los 600 periodistas e intercambiamos información, o sea, yo puedo enterarme si hay algo, un reportero en Kenia trae algo que a mí me importa. Ajá. Sí, 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 se apareció un nombre de alguien mexicano en una empresa en Nueva Zelanda, por ejemplo, como fue el caso de los legionarios de Cristo. Sí, en el pueblo de la historia de los legionarios la pudimos hacer con reporteros de distintos países. Claro, ya. Perfecto. Entonces, potencia mucho, sí, esta colaboración. Entonces, todo se está publicando en Quinto Elemento Lab, El País y Proceso en este momento, ¿verdad? Sí, sí, Univisión también. Y Univisión. Mira, yo les sugiero que si quieren darse una idea también de las implicaciones, se metan también al consorcio, que tiene, lo malo es que está todo en inglés. Ok. Pero el país también hace una, estamos todos publicando una selección de historias, este, pero hay maravillosas piezas sobre el rey de Jordania, este, Putin, los personajes cercanos a Putin, este, muchos los encontrarás en Quinto Elemento Lab. Ok. Y, este, pero sugiero que también se echen un vistazo a Chile, a Perú, Argentina, Guatemala, El Salvador. ¿Y esa es la página del consorcio? Es icij.org. icij.org. Sí, y la nuestra, Quinto Elemento Lab, con todos. Perfecto. Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos para explicarnos de qué se trata esta gran investigación. Y, de entrada, felicidades a ti, Andrea, que también está ahí en Quinto Elemento Lab, y a todos los que participaron en esta investigación. Muchísimas gracias, que tengan muy feliz día. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Alejandra Shanik. Pues ahí está, realmente, este es cuando el periodismo... Sí. Este...